Francia y Alemania quieren negociar con Estados Unidos sobre la competencia desleal y están preparados para tomar represalias si es necesario. Después de una disputa pública, los presidentes Olaf Scholz y Emmanuel Macron encontraron algo en común. La creciente preocupación por la competencia desleal de Estados Unidos y la posible necesidad de que Europa contraataque. Los dos discutieron el tema durante sus conversaciones recientes en París, donde en particular expresaron su preocupación por los planes de subsidios estatales de Estados Unidos, que representan medidas que distorsionan el mercado destinadas a hacer que las empresas trasladen su producción a Estados Unidos. Scholz y Macron acordaron que la Unión Europea debería responder si Estados Unidos sigue adelante con la Ley de Reducción de la Inflación en su forma actual. La legislación, que fue adoptada a principios de agosto, estipula específicamente reducciones de impuestos y beneficios energéticos para aquellas empresas que inviertan en territorio estadounidense. Además, la ley alienta a los consumidores a comprar solo productos estadounidenses. El mensaje de las conversaciones de París es el siguiente. Si Estados Unidos no retrocede, entonces la Unión Europea tendrá que contraatacar, lo que a su vez puede correr el riesgo de hundir las relaciones transatlánticas en una nueva guerra comercial. El consenso sobre el tema se logró a pesar de lo que los medios estadounidenses calificaron como relaciones gélidas entre Macron y Scholz, quienes ni siquiera realizaron una conferencia de prensa conjunta después de las negociaciones. Aunque uno de los asesores del presidente francés calificó las conversaciones como muy constructivas y estratégicas, el asesor se hizo eco de un funcionario alemán que calificó la reunión de los dos como un éxito total. Después de las conversaciones, Macron le dijo al canal de televisión France 2 que la Unión Europea necesita una ley de compra europea como los estadounidenses y debería de reservar sus subsidios para sus fabricantes europeos. Los comentarios se produjeron después de que Scholz dijera a principios de este mes que Berlín discutirá la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos con Washington en gran profundidad para abordar las preocupaciones sobre la competencia. Destacó que Alemania debería cooperar con otros países para evitar una guerra aduanera masiva entre todo tipo de países. Gracias por ver el video.